Encontré el faro inmenso que me da la vida Sana mis heridas, dulce paz Refugio eterno en quien confiar Nueva vida me das Eres tú La única razón de mi vida Para que sonría Y al final Me he dado cuenta que al caminar Tú conmigo estarás Y aun en medio de pruebas Cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza Tu mano me das Padre nuestro que estás En los cielos Sálvame Padre nuestro que estás En los cielos Cámbiame Cámbiame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame Eres tú Eres tú Y aún en medio de pruebas Y aún en medio de pruebas Ayúdame Padre nuestro que estás En los cielos Cámbiame Ayúdame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame Y aún en medio de pruebas Oh no puedo sin ti Oh no puedo sin ti Y aún en medio de pruebas Y aún en medio de pruebas Y aún en medio de pruebas Abrázame 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 Padre nuestro que estás En los cielos Ayúdame Ayúdame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame 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 Y aún en medio de pruebas Cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza Tu mano me das Padre nuestro que estás en los cielos Sálvame Padre nuestro que estás en los cielos Cámbiame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame 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 Gracias.